Muchas gracias, señor presidente. El cambio climático no afecta a todos ni a todas por igual. No es lo mismo un huracán si eres rico que si eres pobre, o una sequía en Europa que en el sur global, y por supuesto tampoco si eres mujer. Según datos de Naciones Unidas, el 70% de las personas que viven en situación de pobreza son mujeres. Además, habitualmente viven en zonas vulnerables expuestas a los impactos de un cambio climático cada vez más impredecible. Es necesario y urgente, por tanto, incluir a las mujeres como agentes centrales en la lucha contra el cambio climático, pero no desde una posición de víctimas, sino desde el empoderamiento y la igualdad. En lo pequeño y en lo grande. En el Estado español, por ejemplo, el Gobierno del Partido Popular ha creado una comisión de expertos con 14 hombres únicamente, para el diseño de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Quiero denunciar aquí estas situaciones intolerables que siguen perpetuando relaciones de poder que dinamitan la posibilidad de avanzar hacia la justicia climática. Desde aquí, quiero reivindicar también políticas ambientales feministas y más mujeres en los espacios de decisión, por supuesto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!